El presidente del Partido Unidad Popular, Uriel Díaz Caballero, reprochó que a casi seis años del crimen de su líder y fundador Heriberto Pasos, aún no se haya aclarado ni presentado a los autores intelectuales. Dijo que el único avance ha sido la captura de seis personas, de los cuales hasta el momento niegan haber participado en el móvil. Son seis años que fue asesinado el compañero Heriberto Pasos. El único avance que existe es la detención de seis personas, de los cuales hasta este momento, ellos niegan haber participado, están buscando su defensa y el Estado a través de la Procuraduría no ha encontrado, a pesar de que ellos tienen en sus manos la posibilidad de poder encontrar o declarar quienes participaron en este homicidio, ya sea intelectualmente o quienes hayan ordenado esta muerte. No se sabe, Gavino se comprometió al inicio de su gestión en investigar y castigar a quien fuera el responsable, pero pues ya se va, ya están los últimos meses de su gobierno y va a ser muy difícil para nosotros que cumpla su palabra. Lamentó que esta administración fue un gobierno más que tuvo Oaxaca, ya que no actuó con responsabilidad, honestidad y transparencia en cuestión de justicia. Mientras tanto, el dirigente afirmó que el PUP seguirá reclamando y exigiendo justicia por este cobarde asesinato. Las comunidades indígenas y su organización seguirán demandando al gobierno la atención prioritaria para sus comunidades. Un gobierno más que tuvo Oaxaca no actuó con responsabilidad, con honestidad, con sus palabras en esta cuestión de justicia. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.